¡Los Días! ¡Los Días! ¡Los Días! ¡Los Días! ¡Los Días! ¡Los Días! ¡Bienvenidos sean todos a otro episodio más de... ¡Los Días! ¡Juntitos! ¡Por fin! Hoy por fin estamos... Leira y Adriana ya salieron de su... de su cuarentena. A mí dicen cuarentena, pero cuarentena son 40 días. Y es como que... ¿Ustedes no pasaron 40 días? Pasaron una semana metidas en el... Todavía tienen sus... ¿Verdad? Los achaques de... Ay, sí. Es horrible, pero aquí estamos. Pasando. Leira fue la peor que la pasó. Leira le dio COVID y le dio micoplasma y le dio hasta hash. ¿Sabes? Tú has pasado de todo. O sea, yo estoy aquí. Traté de disimular un poquito, pero tengo la cara, o sea, un montón de barritos, la espalda, todo. Te ha dado una relación alérgica bien cañona todo este revolú que está con cremas, con de todo, pero de nada. O sea, que pronto Leira va a tener la recuperación entera, así que... Pero entonces me voy a poder maquillar y todo eso. Me veo el espalda y hago... Ay, ¿qué es esto? No, no, pero te ve muy bien. Te ve muy bien. Esa es mi esposita, mi esposita. Adriana Girelli, ¿cómo están ustedes? Bien. Qué bueno. ¿Y Adriana, qué tal? Súper good. Ya no estoy enferma. Qué bueno. Por lo menos ya no... Porque cuando uno está enfermo, uno está enfermo. Y aunque de momento a uno le queda un poquito de flema o lo que sea, a todos lo que sea, pero cuando uno no siente así como que tan pesado, ¿verdad? Que como que es mejor. Ya. Pero entonces es que a mí me da risa porque las veces que Adriana se ha enfermado así, que ha tenido que estar encerrada, ella aprovecha su tiempo. Sí. La primera vez te leíste 10 libros, ¿fueron 8? Siete. Siete libros. Y me da risa porque yo empecé cuando a ustedes le dio COVID y terminé el día que me dijeron, ah, ya, ya puede salir de acuerdo. Y yo, wow. Como el timing. Exacto. Ella tiene el timing. Entonces ahora ella lo que hizo fue encerrarse a hacer su traje de cumpleaños, que es un traje inspirado en Taylor Swift. Que fue lo que hablamos el podcast pasado de cuánto Adriana me hizo gastar. 200. ¿Cuánto? ¿Cuánto fue Adriana? ¿200 qué? 220. ¡220 dólares! ¡220 dólares! ¡Ay, Miguel! ¡Exacto! ¡Miguel! Pero 100% de descuento. ¡Wow! 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 Alguien puso que el 10% de descuento. No, no. Y yo les agradezco. Pero, 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 ¿por qué un 10 y no un 50? Ese fue mi única queja. ¿Por qué un 10 y no un 50? No, no, pero, ¿verdad? Que uno lo dice. Es que mejor te fuiste a una tienda, este, tenías que irte a Capri o algo así. Sí. Bueno, ¿qué sabía yo que esa tienda era tan cara? Me dijeron, mira, está la tienda de tela. Vamos para allá, Adriana. Y yo dije, tela, ¿cuánto? ¿Cuánto fue costumbre de tela? ¿Qué sabía yo? Exacto. Ya aprendí, aprendí. Ya aprendiste. Ya sabes el trabajo, lo que cuesta. En esa tienda, no me van a volver a ver. Adriana sí, ¿verdad? Sí, Adriana puede decir que vaya sin mi, y sin mi tarjeta. ¿Y cómo te iba? Porque a mí, o sea, yo entro al cuarto a veces a chequearla, estás bien, y ella está cosiendo todo el tiempo. Everything good for a... Y mami en la cama. Exacto. Para que sepan, Leira ha pasado estos días de COVID en la cama. ¿Verdad? Adriana está ahí. Ok. Tenemos que decir algo. Si el perro la da de momento ahora. Ahí está. O si escuchan algo raro. En este momento está cayendo agua. Que puede ser que este podcast se corte porque se vaya la luz. Tenemos que conseguir un... Fuera de vacilón. Voy a hablar con gente que haga... Compañías que vendan plantas eléctricas. Pero de estas que tú conectas, tipo baterías, baterías de esas... Porque en serio, que aquí se va la luz bastante. Y si tenemos una batería de esas que pueda mover los equipos, que no es tanto, y las luces y eso, pues podemos continuar haciendo el podcast. Quiero hacer una queja de eso. Se va la luz un montón. Sí. Pero pagamos el doble de lo que pagamos en Corozal. Entonces, es como que... ¿Por qué rayos? Y qué curiosidad que se va la luz más en Guaynabo que en Corozal. Que yo diría... ¿Verdad? Uno así pensando como que come mierdería. Y escucha, es otro nomás. El pejo, el pejo, el pejo. El pejo está desesperado. Está corriendo por todo el estudio. Pero uno diría, pensando acá, como es Guaynabo, se debe ir menos la luz, menos el agua. Bueno, aparte que el complejo tiene una cisterna, así que no. Se supone que la casa en Corozal tuviera cisterna, pero papi no la puso. Tiene cisterna, tiene cisterna. Lo que pasa es que nunca se instaló. Nunca se instaló porque tiene cisterna. Pero aquí se va la luz demasiado. Pero ven acá, la luz cambia. El precio, dependiendo de dónde tú vives, es. Porque para mí es tan ilógico el cambio, lo que estamos pagando aquí versus lo que pagamos allá. Bueno, también puede ser que los aires de los cuartos de las nenas son aires viejitos. No son como los que teníamos en Casa de Corozal, que son más nuevos, que son los que son bien económicos. Y los compramos con esa intención de que fueran los más económicos. Eso tiene un nombre, no me acuerdo ahora. No sé yo cómo se llama. Esa vaina que hay que economizan más luz. Yo creo que estos aires de los cuartos de las nenas, que están prendidos y prendidos y prendidos y prendidos como si fuera un hotel. Pues tú sabes. Por lo menos cuando se va la luz, mi cuarto se queda bien frío y yo me lo disfruto. Y estos están en el pasillo. El cuarto de aires se queda bien frío. El boicillo mío se queda bien caliente, bien caliente cuando llegue la factura de la luz. Pero yo creo que es por eso. Adriana, ¿cuánto va a volver? No, aumenta lo de tu traje. ¿En qué porcentaje ya está? Determinarlo. 60%. 60%. El traje, le falta el jacket. Ok. Que el jacket es pegarle los strings uno por uno. Sí, pero apriete. Y para que la gente entienda, ¿tú quieres hacer un traje que es inspirado en? Taylor Swift. ¿En algún traje en específico de Taylor Swift? El de Midnight's del AeroStory. Ok. Eso es lo que ella quería hacer. Por eso es que al final del día, yo sé que un par de gente comentó como que ¡Ah, más caro debe costar el traje! Y mira, la verdad, y yo estoy vacilando con Adriana. Vamos, que yo fui allá y yo sabía que... Mano, yo no sé de quién me va a gastar los cientos pesos. Déjame ser honesto. Yo no sabía de quién me va a gastar. Pensaba que eran ochenta. Yo pensaba... Vamos, que yo tampoco pensaba que eran ochenta. Lo busqué por internet y el traje así cuesta 500 dólares. En mi mente, yo pensaba en unos cuarenta pesos. Así decía, como mucho, cuarenta pesos. Eso no va a ser tanto. Cuando dijeron doscientos, veinte. Bueno, ¿sabes qué? Doscientos, no llego a veinte. Doscientos, después doscientos veinte. Cuando dijo doscientos, ya de rápido el mismo... Eso, y anda la puñita, ¿sabes? Como que... Apretó, apretó. Cuando dio doscientos veinte, anda el co... Y le dije, mira, pero el descuento está aplicado ya. Y yo era... Vamos, que aprieta el botón del descuento. Vamos, vamos. Sí, ya está aplicado, caballero. Tiene un diezcientos descuentos. Y yo... Mira, tienes que verlo. Como que eso es una inversión para el futuro de Adriana. Cuando Adriana sea una diseñadora famosa... Oh, Dios. Todos los tronos ahí están. Se está cayendo el cielo ahora mismo afuera. Vente, madre. No, pero lo que... A donde iba era que... Que, obviamente, yo vacilo y toda esa vaina. Pero la verdad es que... Yo estoy súper orgulloso de que ella haga su propio traje. Y me encanta la idea. Me encanta cómo está quedando. Ella nos ha enviado fotos porque estaba metida, obviamente, en COVID-A. Pero también nos ha dicho... Ayer llevo el traje y nos los enseñó y todo. Y llenó la cama de Beats. Exacto. Pero que estoy... ¿Cómo se llama eso? Looking forward, para ver el traje terminado. Y vamos que eso... A cualquier padre que está viendo sabe que esto es un vacilón. Y que lo decimos por... Obviamente, son 120 pesos. Pero que... Ay, todavía lo está llorando, Adriana. Vamos, que no lo estoy llorando. Vamos, que no. Que no me duelen. La lagrimita. Que esos 220 pesos, a lo mejor yo lo hubiese aprovechado otra cosa. Pero vamos, que no me duelen. Que no me duelen. Vamos, vamos, vamos. ¡Ay, Miguel! Mi amor, ¿cómo estás? Cuéntanos. Bueno, yo estoy súper bien. Esta semana es una semana bien intensa para mí. No sé. Porque hay eventos de la emisora. El miércoles. Mami llega el miércoles. Así que... Esa es la semana difícil que viene tu mamá. Esta es la semana difícil. Yo quiero hablar con abuela. Porque para la perra viaja para acá. Pero para nosotras, las nietas, no vienes. ¡Ay, Miguel! Porque yo te he dicho a ti que vinieras acá para que conocieras a Adiel y para compartir qué sé yo qué. Y para fastidiar, te vas a ir a casa de tu hermana. Para acá no viene porque tú... ¡Ay, no! Que yo me quiero quedar en casa de mi hermana. Te fastidia. Te huele como una vanitita esa de mano ahí. ¡Cafre! Jire, no le vas a dar ninguna perrita. ¡Cafre! 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 Y esto fue una descarga. ¿Descarga para quién? ¿Para quién es esa descarga? Para abuela Lourdes Rodríguez. Rodríguez, Lourdes. Es más, no, no dile porque a ella le gusta que le digan el nombre de verdad. ¡María! ¡Ah! ¡Ay, Miguel! ¡Ay, Miguel! ¡María! No, no dile María. Esto es para María. A mí le encanta que le digan. O sea, le llamen por su nombre. ¡Me fascina! Vamos, que si es tu primer nombre, tiene que ser orgulloso el primer nombre. Como si a mí me molestara que me dijeran Ale. ¡Ah! Ahí está. ¿Ve? ¿Cuál es tu primer nombre? Ale. ¿Cuál es el primer nombre de abuela? María. Mira, ustedes se imaginan cuando ella llegue con la perrita. Que ella se está esperando como que un amor. ¡Ay! Un peluchito. Y ese torbellino. ¡Ay, Dios mío! Se la va a querer llevar. No. Lo que pasa es que la perra es bien intensa. Es bien popi, pero le gusta jugar mucho. Tiene demasiada energía y no se está quieta. Es bien intensa. La bañamos porque, obviamente, él es tan popi que no la puede bañar rápido. O sea, que le dimos el primer baño el otro día, el domingo. Y estaba insoportable. Primero, que no le gustó el baño. Pero después que salió, era como que parecía que le habían hecho. Tenía como que más fuerza de lo usual. ¡Ah, no! Esa perra. Así que, mami. Lo que te espera. Lo que te espera. Mami debe estar todavía. Porque mami sabe que mami escribe lento en el celular. Ella ve los podcasts en el celular. Y ella comenta. Pero debe estar ahora. Estúpida. ¿Sabes? Y sigue viendo. Debe estar ahora mismo escribiendo. Y ahí. Exacto. Para mirar qué dijeron ahora de Miquel. Bueno, antes de... Vi que tienes lo de Miss Universe también. Tengo también que ir al evento de Miss Universe. Hemos hecho dos programas en WKQ580, que es la emisora hermana de KQ105. Y en las redes sociales de KQ105 hicimos unos programas especiales que salieron el sábado pasado. Y el antipasado, ¿qué fue? Estoy medio perdido. Pero no, esos días. En donde entrevistamos a todas las candidatas de Miss Universe Puerto Rico. Y fue súper cool. Pero entonces, pues, tengo que, obviamente, en forma de apoyo, en modo de apoyo, pues, tengo que ir también al evento. Así que tengo que buscar ropa para el evento. Y yo admito que yo no soy alguien de buscar ropa así. Porque me dijeron algo, coctel. Mira, yo les voy a enseñar cosas. Yo lo más que... Alex, coctel de camarones. Eso fue lo que yo pensé. Como que yo pensé, ¿qué tú quieres? ¿Que yo vaya para acá y para comer? ¿Va a haber comida? Que no me digan, mira, tienes que ir... Dresscode dice coctel, qué sé yo. Es que no tengo mi celular aquí para explicarle bien cómo es que dice. Pero coctel, qué sé yo, qué rayos. No sé yo, qué rayos es eso. ¿Alguien me puede explicar qué significa coctel? Voy a tener que buscar en Google. Mira, a ver, tú tienes que seguir invirtiendo en la carrera de Adriana para que Adriana sea la que te haga tu ropa. Me gusta, me gusta el evento. Pero cuidado, porque papi, para buscar ropa es horrible. Porque busca ropa y termina con zapatos. Ah, me gustan los zapatos. Sí, sí, sí. Él siempre llega. No, yo necesito una camisa, no tengo que ponerme. Y se va a comprarse la camisa. Y llega con unos zapatos. Y mágicamente aparece la camisa en casa. Exacto. Y le digo, la camisa, ya me pongo una que está por ahí. Pero mira, me conseguí tu zapato bien lindo. Y ya no caben, ya no caben los zapatos. Tienes más zapatos que yo. Tengo que hacer, tengo que hacer. Tú sabes que creo que Salvation Army o algo. No sé cómo es decir. Tú puedes donarlo, los zapatos. Porque la verdad es que mis zapatos viejos, no están tan viejos, tan buenos todavía. Se pueden utilizar, uno los puede donar para adelante, eso que creo que es. Pero es que me gustan los zapatos. Yo siento que papi va a donar los zapatos y después va a ver. No se va a acuerdar el que los tuvo. Ve otro, los va a comprar y van a tener los mismos zapatos. Y ¿sabes lo que me pasa? Que esto sí va a ser en fogona. Que me compro zapatos nuevos. Y zapatos no es que sean zapatos, son zapatitos de, yo les llamo casi tenis. A mí me gustan mucho los zapatos. Que son zapatos tenis, tipo Adidas, qué sé yo. Me gustan mucho. Pero de momento siempre uso los mismos. Entonces de momento estoy como que, esta semana he usado los mismos zapatos. Deja de buscar los nuevos. Ahora mismo Jireli y Adriana me regalaron de padre unos zapatos que son unos pumas. Jireli, dile, mucha gente. ¿Qué? Que Jireli y Adriana les regalaran. Yo dije que ese regalo era de todas. Ah, ok, ok. Eso es pasando. Pues anyway, pues me los puse y me quedan super cool, pero no los he... ¿Pasó algo? ¿Pasó algo? No. Ok, claro. Me veo llamar. La gente no vio eso, porque yo vi aquí, vi una mirada extraña. Vi una mirada extraña aquí entre Jireli y Jireira. No sé qué habrá pasado, pero hay como un... Hay un... No sé, como un complot. Algo pasó ahí. Algo pasó ahí. Lamento no haberlas tomado ahí para que la gente viera el... Seguido, seguido. Este, anyway, pues he usado esos zapatos porque de momento digo, mira, tengo que usar zapatos nuevos porque los que he usado son los mismos. Ahora mismo, la on cloud. Yo tengo unos zapatos, unos tenis que son de... Ahí tengo una amiga que le... Ah, ahí se me fue el nombre. Este, la de Danilo. Este, anyway. Valeria. Valeria, Valeria, la novia de Danilo. Dice que yo uso zapatos de viejo porque uso los tenis on cloud. Qué malo, es que son súper cómodos. Tengo un solo pal, me voy a comprar otro. Lo malo de esos tenis es que se ensucian bien rápido porque son blancos. Y yo, tenis blanco, yo soy malo. Ah, porque no es que los cuido, no es que yo estoy... No me los pisen. No, 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 no. Yo voy y eso de... Vamos a darle para abajo. Y se ensucian bien rápido y ahora tengo que buscar quién, o sea, limpiarlo o cómo voy a hacer. Anyway, pues ese es el lío. Pero anyway, eso no es lo que venimos. Venimos... Anyway, yo quiero... Pero espérate, quiero decir algo y antes de continuar tengo que decir algo bien importante. Gente, por favor, si usted... Primero que agradecerles a todos su sintonía, porque esto es una sintonía, ustedes están sintonizándose con nosotros a través de YouTube, a través de Spotify, a través de Apple Podcast. Y precisamente era lo que quería decir. Si usted quiere... Si usted nos está viendo por YouTube y quiere de momento pasar al gimnasio o irse de momento al trabajo o lo que sea, usted puede consumirnos también a través de Spotify, a través de Apple Podcast en formato audio. By the way, en Spotify también estamos en video. O sea, que si estás escuchándonos en Spotify, puedes ver el video porque yo subo el video también a Spotify. Importante también, y no menos importante, nosotros hace tres o cuatro años atrás tuvimos un problema grande en la casa de nosotros de Corozal de filtración de agua. Eso pues nos pasó y era que se nos metía el agua y nos creaba un hongo negro en la parte del techo por dentro de la casa. Nosotros fuimos y contratamos a una compañía para que fuera a sellar el techo, pero no corrigieron los desagües. No estoy hablando mal de la compañía, sino que eso fue lo que sucedió, porque los contratamos solamente para que aplicaran el producto. Luego vimos que el problema persistía y llamamos a nuestro amigo Javier de Unicom Renovation, que fue quien nos ayudó y nos dijo, mira, no es que lo que pasa es que no corrieron los desagües, tenían que decirle que hicieran esto, la, 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 pero nosotros no sabíamos. Así que Javier de Unicom Renovation fue y nos ayudó haciendo desagües nuevos, porque en uno de los desagües de la casa de Corozal ya no servía. O sea, aplicó el producto de sellador de techo, hizo todo, la verdad es que fue, limpió el techo primero, después hizo los desagües, volvió a limpiar, aplicó el producto y regresó luego para verificarle que todo estuviera bien y desde entonces para acá no hemos tenido más problemas de hongo dentro de la casa. By the way, cuando pusimos y aplicamos el producto de Javier, admito que la casa estaba más fresca por dentro. No sé por qué, él nos dijo que eso iba a suceder y la verdad es que fue cierto. Y Unicom Renovation lo pueden conseguir en Facebook, en las redes sociales en Facebook. Prácticamente es donde él tiene su cuenta. O lo pueden llamar al 787-221-4727. 787-221-4727. Le dice, mira, Alex Díaz, vi que dijo esto en el podcast y quiero, si tienes algún problema de filtrado de agua en tu casa, en el techo de tu casa, llama a mis panas Javier de Unicom Renovation, que la verdad es que nos funcionó bien cañón. Ahora sí, Leira. Ajá, cuéntame. Ahora sí, ahora sí. Tengo dos anuncios. Cuéntame. Tengo un anuncio de Jire, pero no sé si empezar con... Pero son anuncios así como que... Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay. Ella es Jirelis y tiene un anuncio que darles. Ay, ay. No, pero vamos a empezar con el otro anuncio para dejar a la gente ahí. Ah, ok, ok. Pues tenemos un anuncio de Jirelis, pero lo damos ya mismo. Ajá, Leira. Lo de Jirelis es que... Pero espérate, Jirelis dijo que no dé el anuncio ahora. No, no, no. Porque lo otro que voy a contar, lo que quería contar, es de Jirelis también. Ah, o sea que hoy Jirelis coge la agüita. Bueno, la cogimos la otra vez nosotras dos, Adriana, ¿verdad? Es verdad, es verdad. Ok. Pues saben que hemos estado enfermos, bla, bla. Yo he estado bien pendiente a que otras personas, ¿verdad? No hayan más contagios. Y pues Jirelis ha estado trabajando con cosas que tienen que ver con su voz. Y un día me dice, tengo un poquito de dolor de garganta. Y yo, pues vamos rápido, porque si es que estás enferma, pues tienes que empezar cuarentena, bla, bla, bla. Sí. Pero también puede ser que ya has estado esforzando la voz, bla, bla. Pues la llevé al médico. Ahí le hicieron las pruebas de todo. Ajá. Y salió todo bien. Está perfecta. ¿Le hicieron un CBC? No, le hicieron todo. Coid, micoplasma. Pues porque como yo tenía, pues para ver que... Para asegurarse de que... Asegurarse. ¿Verdad? ¿Y qué salieron? Los resultados de Jirelis, cuéntame, Lira, ¿cómo salieron? Perfectos. No tenía absolutamente nada. Estaba brand new. Parecía que los plásticos acababan de sacar de nuevo. Entonces, yo que fui a acompañarla, yo le dije, mira, al doctor, para que me chequee, porque estoy teniendo como una reacción. Pues me hacen el CBC. Me dijeron, sabes qué, duplícame, vamos a hacerle lo mismo a la May también, para que también, a ver cómo está la cosa. Que se lo hicimos ya, pero... Vamos otra vez. Ya, vamos otra vez. Me imagino ya que... ¿Cómo saliste? ¿Saliste bien? Imagínate, pues tu May ya está saludable. Ya, yo estaba... Yo salí toda chavada. Y Jirelis bien. Y yo, ¿ok? Mira, Lira, me imagino porque Lira... Yo era como que ya yo lo estoy pasando, pero mira, como estoy así, pues... Lira, yo... Háblelo a mí porque yo sé que estoy pasando esto. Jirelis está empezando. Esta nenita es la que está empezando. Míjate de eso. Y cuando le dijeron, este... Ándale, míjate de Jirelis. Y Leira, se traspapeló. No, no, el mío es Leira, no es Jirelis. Yo soy Leira, no es Jirelis. Y qué sabes? No, sí, cuando me están haciendo... Porque es... Ajá, estoy usando la voz y era la primera vez, el primer día. Y yo decía, yo no puedo faltar hoy. No voy a faltar. Y, bueno, tomé un montón de cosas y papi siempre dice que las enfermedades son mentales. Entonces yo me levanté y dije, yo no estoy enferma. A mí no me duele nada. En el nombre del señor yo se prendo. Yo, literalmente, porque a mí me había dolido uno o dos días atrás, pero no era... No se sentía como que para enfermarte, era como que maybe hablaste mucho, qué sé yo qué. Y yo dije, como yo, yo decía, maybe me estoy enfermando. Y yo dije, no, yo no me estoy enfermando. Esto no es... Yo no estoy enferma. No estoy enferma. Yo no estoy enferma. Y me metí que si te ricola... Me hizo comprarle un montón de cosas. Te ricola, emergency, vitamina. ¿Cómo se mata tanta vitamina? Pero vamos, que no se enferma, no se enferma. O sea, es que yo tengo... Yo no sé si esto es algo... Es que yo creo en eso. Yo creo que la mente tiene mucho poder. Y no tan solo para las enfermedades, para todo. Para todo en la vida. Tú declaras con tu mente y lo que tú dices, muchas veces no. Se cumple si tú tienes esa fe en que lo que estás diciendo es cierto. ¿Cómo pasa con estas personas que mienten? Les voy a hacer un paréntesis aquí, ¿verdad? Porque no es con el tema. Pero quiero decirlo. Como estas personas que mienten, que son mentirosos compulsivos. Y se creen sus mentiras. Pues es como que digamos que yo me creo esa mentira que me estoy diciendo. Porque a lo mejor no tengo lo que... O de momento me siento mal. Y digo, no, no me siento mal. No, no me siento mal. Y no me siento... Y punto, que no me siento mal. Y va que no termino enfermo. Hablando de lo que son las enfermedades. Pero lo mismo pasa con el trabajo. Lo mismo pasa con... Mira, yo tengo una... O sea, mi trabajo... Yo trabajo en KQ105, una emisora de radio. Y constantemente nosotros luchamos con las encuestas. Es como que llegar a número uno. Esa es la meta de todo DJ, de todo locutor. Es llegar a la primera encuesta. Al hacer el número uno en las encuestas. Mi meta siempre es, obviamente, estar por encima. ¿Sabes? Por lo menos. Yo siempre he dicho, por lo menos los primeros tres. Yo estoy bien que esté en la primera tres posiciones. Hay como 200 emisoras en Puerto Rico. Cuando yo esté en la primera tres posiciones, yo estoy bien. Pero mis jefes lo que quieren es el número uno. Y si tú estás... Número dos, eso es una reunión. Y viene que hay que ajustar el tornillo. Y saca la cojea. Mírate a jefe. No, no, ¿sabes? Oye, vamos. Esto es una empresa y depende de los números. O sea, que si no hay números, no hay ventas. No hay ventas. No cobramos. Así que hay que funcionar esto. Y yo, en mi mente, para mi trabajo... Yo me lo meto en el... O sea, yo soy el número uno. Punto. Punto. Estamos en número tres, pero yo soy el número uno. Y si tú no te lo crees, tú no puedes venderlo para adelante. Así que digamos que es como una mentirita. Porque sí, porque no es que a lo mejor en ese momento este es número uno. Porque a lo mejor, visto los resultados, está el número tres. Pero si tú te pones en tu mente... Ya lo sé, yo soy el número tres. Ya lo sé, no. Estoy bajando. Como que eso te ayuda a seguir bajando. Por el contrario, si tú pones en tu mente en positivo... Ya, te estoy yendo a mi... Me equivoqué. Pero anyway, si tú pones en tu mente en positivo y tú pones a creer y a aspirar, pero creyéndote que lo vas a... No es que lo puedes, porque puedes como que... Ah, puede ser que yo lo pueda lograr en algún momento. No, no. Que lo vas a lograr. Es que voy a llegar ahí. Voy a llegar ahí. Y lo he demostrado. ¿Verdad? No, iba a decir algo, pero no. Anyway, mi turno, gracias a Dios, se mantiene súper bien en la emisora. Estamos estables. Y vamos, que han habido encuestas en las que he jaspado pegado. No hay problema. Y siempre les digo, dame tres meses. Dame tres meses. Aguanto el cocotazo. Dame tres meses. Que yo la voy a subir. Y lo subo. ¿Saben? No tengo problema en subirla. Hay veces que me he dejado llevar. Y me he ido por la bola. Pero vamos, que estamos ahí. De hecho, estamos número uno ahora. Espera, espera. No hay aplausos. No hay aplausos. Yo los quité de aquí. Rayos. Rayos. Quité los aplausos. Pues yo, yo sé, cuando yo de verdad, ¿cómo se dice Minet en español? Cuando, cuando lo, sabes, Minet cuando tú lo deseas, cuando, cuando tú lo, cuando tú lo, cuando tú lo, cuando hay Minet, cuando, ¿cómo se dice Minet? Ahora se me juega. ¿Cómo que? No, mírate, que la gente lo busque. No, 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 no. Y me enfermaba. Y yo, pues, son mentiras. Hasta que me tocó con mi trabajo como tal. Y yo, no. Se tomó un té horrible. Este... El té, mira, yo... Qué asco. Yo me tomé, cogí una cucharita y me dice así. Y yo dije, diablo. Pero yo dije, pero estoy enferma. Me tomé dos sipis grandes. Pero no me lo pude acabar. Pero yo dije, por lo menos paro de sipis. Para que eso baje por ahí. Pues la cosa fue que salió muy bien. Pero entonces la muchacha dice, mira, como tu mamá está enferma, ¿quieres entonces que te ponga inyecciones de vitamina? ¿Y qué dijo Gireli? Pues yo era mujer atrevida. Gireli dijo, lo que sea, pero yo no me quiero enfermar. ¿Y qué pasó, Gireli? ¿Te cogieron esa nalga? Yo no, yo le dije, déjame ir al baño primero. Fui al baño y yo dije, bueno, porque como tal, yo dije, mira, pues ¿cómo es? O sea, yo sé que es la nalga, pero ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que bajarme el pantalón? ¿Mi tato? No entiendo. Que tú sabes que, ¿sabes por qué? Pues si acaso hay alguien nuevo que no sabe por qué Gireli hizo referencia a dejármela al baño primero, es que su padre, yo, fui a ser mismo médico. Me pusieron seis, seis, siete, 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 no me acuerdo. Y me me. Bueno, me mareé. ¿Y te desmayaste y te me ha? Un desmayo involuntario. Y los esfílteres se aflojaron. Gracias a Dios, no me estaba cagando. Porque si no, allí me se daba. Y Gireli le dice, déjame ir al baño porque es que yo me parezco a mi papá. No. Y se acuerdan porque empezaron a reír. Porque si van a acuerdar, si les meto al consultor allí. Mira, entonces, uno hace estos podcasts y qué sé yo, y uno sabe que tiene gente que ve a uno y toda esa vaina. Pero es, a mí me, o sea, como que nosotros tenemos un público que nos lo encontramos, pero no son personas que conocemos. O sea, como que es bien raro que venga, qué sé yo, un primo mío, y me diga, ah, vi el podcast, y me diga algo de por qué. Como que eso no sucede tanto. O un amigo, ¿por qué eso no sucede tanto? Porque como te ven tanto, es como que a veces me dicen, yo te veo todo el tiempo, mano. Gracias. No, es too much. Pero, bueno, entonces, tengo un compañero de trabajo que el otro día estoy comiendo así, y entra y hace, adiós, aquí está el meadito. Y yo como que, meadito, ¿de qué gallo este? Habla porque uno no piensa que está viendo los podcasts. Y es que está juzgado con los podcasts. Saludos a Luca. Luca es el que se encarga de todo lo que es IT, las computadoras en Guapa, y todo eso. Un sucio, un sucio. No vale, no sirve, no sirve. Este ni wey, ahora se ha regado por toda la empresa que Ale se meó. Y a Chimi tiene un vellón. Ahí dicen, Ale es meadito. Así que, pues, Chávez, estamos en eso. Entonces, Jire, cuéntanos tu experiencia. ¿De qué? Te dijeron para las inyecciones, dijiste que ibas para el baño. Me pincha, ok. Yo dije, pues, en la nalga se supone que no vaya a sentir nada porque eso está ahí abajo, whatever, no me importa. Pusieron la inyección y yo, pues, ¿sabes? Como que eso a veces es el pinchacito de suyo normal. Cuando vas poniendo el líquido, yo, ¡Diablo! Bueno, yo, mamita, verdad, yo estaba así. Y yo decía, Dios mío, ¿y cuánto líquido tiene la jeringuilla esa que sé? Y tú dices, ya está terminando. Y tú dices, voy por la mitad. ¿Cómo? No, no, ahora va la segunda. Y yo, ¿qué? No, y una me dice, mira, te puedes sentar y dame a ver que me duele. No, y cuando te dicen, es que esta es la más que pica. Y tú dices, ah, está más. ¡Esta es la más que pica! Yo pensaba que era la primera. No, la primera fue una bobería. Esta es la más que pica. O sea, anda, señor Jesús. Ay, ay, ay. Pero anyway, ustedes dos son los sobrevivientes. Sí, estamos. Están súper bien. Estamos en la sobrevivición. El COVID es mental. No, no es mental. Pero vamos, que no nos ha dado COVID, no nos ha dado micoplasma. Micoplasma, a pesar de que hemos estado con Adriana y con Leira. Que nos puede dar. Que no es que somos. Todo esto de la mente no es que eres inmortal y no te va a pasar nada. Pero sí tú puedes alejar muchas veces enfermedades y situaciones en tu vida. Y es que esto es un tema para mí un poco densamente serio. Y a lo mejor aquí pudiera verse como que es un vacío, pero para mí la mente tiene mucho que ver en lo que nos sucede, los resultados que tengamos profesionales, físicos, de salud y todo. La mente es bien poderosa. Pero tú eres inmortal. ¿Qué? Y no te da nada. Yo me recuerdo cuando me dio COVID micoplasma, ¿verdad? Pues yo esperaba que nadie entraba a mi cuarto y papá entraba a mi cuarto todas las mañanas para darme un besito de despedida y yo, pero... Y no le dio nada. Ah, pues yo tengo que decir la bendición a las nenas. ¡Anda! Se acostó al lado de mami. Yo me acuerdo un día cuando éramos chiquitas, cuando íbamos en Corozal, o sea, éramos bien chiquitas, antes de mudarnos para Florida, que Adriana estaba enferma. Y había un vaso con Coca-Cola, creo que era. Y papá era como que Adriana había tomado de ese vaso y yo no, nadie podía tomar de ese vaso. Papá, yo no tengo miedo a eso. ¡Racate! Y se tomó el vaso que Adriana estaba tomando. Sí, y yo por hacer esto ya se me pegó. No, pero es que a lo mejor no fue por hacer eso. Tú piensas que fue ahí. Y me está ahí por hacer. Ya se le pegó. Ya se le pegó. Ya. Es que a lo mejor ustedes piensan que fue por eso y a lo mejor no fue por eso que se te pegó. A mí se me pudo haber pegado. Pero yo pienso también que cada cuerpo es diferente y el sistema inmunológico de cada persona es diferente. Puede ser que el tuyo sea bulletproof. O sea... Sí. Bueno, es que yo me enfermo. De hecho, a mí, de todos aquí... ¿Quién fue el primero que le dio COVID aquí? ¿A ti? De milagro. A mí. Ese COVID era potente. Yo me sorprendí. Ese COVID era potente. Y me... Digamos que no me tumbó tanto. No, no fue... Admito que la primera... Pero me he dado COVID dos veces ya. La primera vez que me dio... ¿Verdad? No fue algo así que me tumbó tanto ni tanto. Este... Pero sí, me dio COVID. Por eso digo, no es que soy inmortal, pero sí trato de trabajar con mi mente para que, aunque lo tenga, es como que, oye, yo voy a salir de esto. Vamos, vamos. Y es como que... Teatro, no sé cómo explicarlo. Pero en mi mente es como que voy a salir. Ya, ya. O sea, no es que hay un... No hay un... No, que voy a salir. Y me trabajo para no estar. Porque si estás ahí, pues... Teatro, no... Anyway, es un tema un poquito más complicado de lo que estoy... O sea, yo sé quién yo salí. Por lo menos, no me enfermé, pero en los primeros días de trabajo, que papá cogió COVID, pues entonces a mí casi. No, 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 no. Yo corrí más rápido. Como tú dices, uno de los show... Uno de los stand-up, que las piernas me llegan hasta acá. Sí, sí, sí. Pues ya llegamos al momento del anuncio de Girelli, que lo han pedido. Han dicho como que quieren saber en qué está trabajando Girelli. En este momento, vamos a revelar... ¿En dónde trabaja Girelli? Esto ha sido algo que nos han preguntado tantas veces, que ya nos estamos cansando de no contestar. Girelli, por favor. Ha sido un proceso de muchos meses también. Sí. Cuéntale a tu público, ¿dónde es que estás trabajando? Estoy trabajando... ¡No! Ah, ok. Es que no me escucho. Ok, perdón. Dale, dale. Estoy trabajando en el Parque de las Ciencias. Ok, ok. Girelli está trabajando... Explica, 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 explica. Ok. La compañía de Ice Creative Entertainment, que son la compañía que hace los shows en Disney, Universal, Busch Garden... Todos los parques temáticos. Todos los parques temáticos. Digo, la mayoría de los parques temáticos. Exacto. También hacen Disney on Ice y todo eso. Pues vinieron Toro Verde, quien ahora tiene el Parque de las Ciencias, pues los contrata a ellos para que hagan audiciones y para tener bailarines, cantantes y todo eso. Y logré entrar. Y estamos ahora, pues, practicando, haciendo... Ensayos y... Ensayos y de todo. Pero que espérate, es que así tú lo cuentas y parece que, ah, ok, fue allí y dijo, anótame... No, no, no. Tú fuiste a varios... El año pasado. El año pasado fue... ¿Y a cuánto fueron? ¿Una audición o dos audiciones? No me acuerdo. Fue una audición y después enviar unos videos otra vez de yo cantando. Por eso, pero esta no fue la audición que tú tuviste que ir como que dos veces. Que una fue en el Parque de las Ciencias y después tuviste que ir a un estudio a hacer unas audiciones extra. No, esa fue otra. Otra. Anyway, Girelli va a muchas audiciones y una de esas que fue, fue casi el día entero por allá y, ¿sabes? No, pero... Y fue desde el año pasado. Exacto. Fue como en agosto fue. No me acuerdo. Entonces, después era... Pero que los iban a decir que los iban a escoger en febrero. Uh-huh. Porque todavía el parque le faltaba. Entonces, Girelli estaba como que... Ay, nunca me llegó nada. Y yo, bueno, pues... Y al tiempo, porque yo siempre chequeaba el email. Y pues como que yo dije, pues, no entró, qué sé yo qué. Y cuando ve el email, dice, mira, todavía estamos como que trabajando. Manden videos, cantando, bailando, qué sé yo qué. Y yo... Y después, pues, más adelante me llegó el email de que había entrado el cast y yo... No, y la razón por la cual no lo podíamos decir todavía era porque no se había anunciado públicamente. Es que yo tampoco lo quería decir porque, como... Bueno, todo el cast como tal estábamos como que esto no es de verdad. Es como que es too good to be true. Era como que me lo están vendiendo tan brutal como que todavía no sé. Y ahora que lo estamos viendo cobrar vidas como que... Y ahora, pues, hay un artículo... Del Nuevo Día. Del Nuevo Día que dice... Creo que salió el domingo pasado, el artículo del Nuevo Día. No, el domingo o el sábado pasado salió el artículo del Nuevo Día donde anuncia que el Parque de la Ciencia va a tener su reapertura. Exacto. De la mano de Toro Verde que son quienes van a administrar el parque y quienes van a hacer todos los shows. Y Girelis la contrata, la compañía que contrata... Ya. Toro Verde contrata esta compañía que se llama Be Creative y son quienes contratan a Girelis y a un montón de otros talentos para que hagan los shows dentro del parque. Y no es cualquier compañía, es una compañía, digamos que mundial, ¿verdad? Porque ellos hacen shows en... Dubái, creo que me habían dicho. Es que en una hablaron como que... No, no, sí. Disney on ice, que eso es como que... Corren el mundo. Eso lo llevan. Sí, o sea que es una compañía grande, importante y pues obviamente si Girelis quizá lo hacía público antes, pudiera encontrar... ¿Verdad? ¿Pudiera irse a buscar algún limazo entre comillas? No, no. ¿Limazo? Pero no era lo correcto. Había que esperar que ellos hicieran anuncios y después tú dices, ah, mira, voy a hacer esto. Así que esa es la razón, no era como que algo más allá. Es que tampoco quería como que vender un sueño y que después no pasaría como que... Que dijeran, mija, gracias a todos, pero se canceló. Pero ahora, obviamente todavía no se sabe nada, pero por ahora estamos yendo para... Pero no dicen ni cuándo es la apertura como tal. Yo creo que la activo. Dice a finales de agosto o algo así, dice el... Así que a finales de agosto vamos todos a ir a apoyar a Girelis en el Parque de la Ciencia. Los que quieran ir con nosotros, vamos a hacer un grupo. Vamos a ir en grupo para apoyar a Girelis. Digo, a Girelis, a todos los muchachos, seguro. Sí, a todo el crew. El crew es bien... ¿Y qué te toca hacer allí? Bueno, yo sé que no puedes decir todavía mucho porque está... Lo que dicen las audiciones, cantar, bailar, actuar, es lo único que puedo decir. Ok, ok. Qué bueno. Eso va a estar... Y te gusta lo que estás haciendo. Bueno, yo... Se supone que yo trabajara el domingo, pero nos lo dieron libre. Y ya mañana trabajo, estoy aquí como que... Que sea mañana, que sea mañana, que sea mañana. Ya, pero es un workout. O sea... Es un... Bueno, me duele, me duele el espalito. Estoy aquí... Yo busqué a Girelis el sábado pasado al trabajo, ¿verdad? Y cuando... Estoy esperando así en el parking. Y cuando yo la veo venir para acá, la veo todo sudada, todo sudada, pero por un chumbazo. Jayo, tú estás siendo cogiendo el parking entero y me dices... Papi, es que hoy nos hicieron hacer todo el ensayo afuera. Estaba... No, es que nos dieron... Vamos a hacer el ensayo afuera. Y yo... ¿A esta hora? El sol... Porque el sol estaba ahí... No, no, no. A las cinco, seis de la tarde. Y yo... ¡Ah! Y cuando salió, salió el pelo mojado. Tenía... Sí, es que fue... No, pero estamos bien orgullosos y bien contentos con ella. Porque esto es algo que a ella le gusta, que le apasiona. Y que lo ha logrado solita. O sea, esto ha sido ella misma. Y que lo... O sea, he visto como que... ¿Cómo me puedo explicar eso? Como que yo he visto los shows desde que... Bueno, desde chiquita. No bien chiquita, pero desde que me llevaron a Disney. Bush Garbens. Los shows en Bush Garbens y todo eso. Lo había visto. Y me encanta. Y era como que qué brutal estar en esa posición. Ser parte ahora de... Y ahora soy parte del elenco como tal. Y es como que... ¡Oh! Sí, sí. Es que... Sí, sí. Una buena experiencia. Y quisiera felicitar y agradecer a Toro Verde por esto que están haciendo. Porque es algo súper cool para los niños. Sí. Es una oferta bien diferente que no se tiene. Es que tú sabes que cuando están... Reconoces cuando es una compañía... Como en este caso Toro Verde. Que by the way... Bueno, no están pasando por decir nada de esto. No es que ya... Toro Verde ni sabe nada. Ni sabe que están motivándole al medio. Pero cuando tú ves que están haciendo un esfuerzo para traer algo al país de calidad. Y vamos, que aquí hay mucho talento. Y que se puede hacer sin traer a nadie de afuera para que haga los shows bien brutales. Tienes toda la razón. Pero vamos, que también está cañón traer una compañía que ya está aprobada. Que tú dices, hermano, es que yo traigo a esta gente porque esto ya están aprobados ya. Lo pueden montar súper bien, súper profesional. Y darle la oportunidad de trabajo a muchos talentos. Sí, de verdad que... Y también, que era algo que cuando yo entré para unos ensayos, yo se lo había dicho a uno del personal que había allí. Yo le dije, mira, esto está brutal porque aquí en Puerto Rico no hay nada. Yo le digo a Abiel, vamos a salir a Plaza del Sol, a Plaza de América, cine, como que no hay tanto. Y si hay algo, es en la orilla, rincón, ponse para allá abajo. Y es como que no hay un lugar para uno salir y como que un parque como eso. No hay unas atracciones brutales ni nada de eso. Que yo sepa. Y que ahora como que lo que van a hacer está brutal. O sea, ustedes van a decir, esto en Puerto Rico es imposible. Yo creo que si tienes niños o niños jóvenes, jóvenes adultos por ahí... Para mí es para todo el mundo. La van a pasar muy bien. Porque... Bueno, bueno, yo vi la foto. Digo, ¿verdad? Yo no he visto nada de los shows que estén en el Jiria. No sé nada. O sea, ninguno aquí sabe porque Jiria no le quiere decir nada. No, es que no nos dejaron. Conciencial. Donde único nos dejaron tirar fotos y videos fueron en los de... Algo de un científico. Un training que tuvimos. Y solamente yo puedo subir los videos que ellos ya han subido como tal. Pero del show, de este otro training como tal, ahí no tengo ni fotos, ni videos, ni nada. Yo mi teléfono lo guardo y ni lo cojo porque dicen que no se puede porque es confidencial. Pero lo que he visto, por lo menos en el artículo que subió en Nuevo Día, me parece súper cool. Pues la vista, lo que se ve del parque. Nosotros no hemos entrado tan siquiera al parque. O sea, yo la espero en el parking y ya. Porque yo no puedo entrar. Y se ve bien bonito el área. Se ve que está bien renovada, bien cañón. Y ya he visto que... Porque estaba el otro día en... Ah, esperando a Gireles, allí mismito en el parking. Y vi que el puentecito, ¿sabes qué tiene? Yo no sé. Yo nunca he subido la parte de arriba del parque de la ciencia. Donde está la cruceta esa, yo nunca he ido allá arriba. Y hay como un... Yo no sé si es un elevador o algo. Que tiene un puentecito que es como en metal. Y ese puente siempre está autochado. Lleva años ahí como que yo decía, ya mismo se va a caer. Pues vi que ahora ya la mitad la han arreglado. Falta la otra mitad. Y se ve bonita el puente. Y decía, ah, mira. Yo pensaba que en algún momento iba a ser... Ah, se cayó. Y aquí en esta noticia dice que ellos han invertido alrededor de 20 millones en ese parque. Sí, de verdad que... Mano, agradeciendo... Es que es mejor mí. Sí. Gracias a Toro Verde por preocuparse. O por tener la iniciativa de hacer algo bien en Puerto Rico. Pues para beneficios de nosotros. Y para que los que nos visitan también puedan tener una experiencia súper cool. Los turistas y demás. Porque ahí vienen muchos turistas en familia. Y a lo mejor pues lo que tienen es el viejo San Juan. Dar caminata. Ir a comer manteca. Y como que no hay muchos... Porque ajá, si vas a decir, ay, vamos para el yunque. Es como que... Díate, pero es que el yunque con unos nenes. Pues el... Parque de las Ciencias. Vamos al Parque de las Ciencias. Que ahí pues vas a ver un montón de cosas. Es como que poder poner otras cosas más. Además de las maravillas que tiene Puerto Rico. Es como que añadirle algo más. Sí, sí, sí. No, de verdad que estamos bien contentos. Y orgullosos con Giraldy, ¿verdad? Porque es parte de esta nueva etapa del Parque de las Ciencias. Así que esperamos que las feliciten. Le envíen sus mensajitos al Instagram de Gireli. Gire.Dias. Y también aquí en la cajita de comentarios. Envíenle sus mensajitos de apoyo, de cariño. Y de que van a ir a visitar el Parque de las Ciencias. Y van a ir a verla y la van a aplaudir. Sí, sí. A todo, a todo. No, ya creo que estaba con mis compañeros como tal. Y como vamos a hacer shows como tal al aire libre. De que estábamos diciéndonos que vamos a terminar morenitos aquí. Dios mío, vamos a quemar. Sí, sí. Bueno, tú camaroncito, mi amor. Exacto. Porque Gireli se pone recolorada. Gireli no le pone negra. Yo me voy a bañar de esos bloques. De esos bloques. Mira cuánto... Yo no puse nunca el reloj. Yo no sé ni cuánto. Ah, ya hemos 40 minutos. Podemos ir por ahí para abajo. Estamos súper bien. Estamos bien. Estamos bien. Estamos bien. Mira, es que como hemos estado así como que enfermas. Yo no sé nada de los chicos. Abriel, ¿cómo estás? Ah, yo me he sentido tan bien. Yo no he sabido tampoco nada de ellos. ¿Cómo? Yo voy a saber. Pues vamos a empezar con Gireli. ¿Cómo está nuestro querido chef quemadito? Por favor, ¿cómo está chef quemadito? Pues muy bien. ¿Qué? ¿Voy a decir algo? Ah, bueno. Dí después, ¿voy a decir algo? Pues muy bien. Ha estado formando lo que... O sea, como que poco a poco... Tengo una queja. ¿Qué tengo una queja para chef quemadito? Pero dale. El negocio de él. Está como que comprando las cosas para ir empezando. Y pues normal. El chef quemadito, ¿verdad? ¿Qué pasó? Nosotros le dimos la idea al otro día de que nosotros queremos hacer un viaje. Y pues, vamos, que él ya tiene 18 años, 19 años. 18 años. 18 años. Le dijo, mira, vamos a hacer algo. Nosotros queremos hacer un viaje. A ver si te apuntas. Vente con nosotros y qué sé yo. Y... Oye, vente. Tú tienes que pagar tu pasaje y todo esto. Pero yo le dije, mira, pues nada, hicimos un acuerdo. Hicimos un acuerdo. Y yo le digo, pues monta tu negocio. Y él quiere vender... Él es chef. Pues él puede vender este... Dios mío. Tarta, quesitos, flan... Y yo le dije, pues vamos a hacer algo. Vamos a ayudarnos. Yo te voy a... Tú créame algo que tú puedas vender y enséñame el modelo de negocio y yo te ayudo en los podcasts y en mis redes. Vamos y empujamos para que tú puedas sacar el dinerito para que puedas ir con nosotros. Entonces... Pero no he visto nada. No he visto nada. Él se está moviendo. Se está moviendo. Se estará moviendo con las nalgas así, jastrándose por el piso. No he hecho nada. No he hecho nada. Y tú hiciste la frita en ganar un día para otro. Ah, a las millas, a las millas, a las millas, a las millas. Me da risa porque... No me acuerdo para dónde fuimos. Anyway, estaba con Abdiel y me dice, mira lo que dijo tu papá del viaje, ¿verdad? ¡Sí! Ah, porque, espérate. Lo que pasa es que Abdiel nunca ha tenido la... Abdiel nunca se ha montado en un avión, ¿verdad? No. No, no se ha montado. Así que, pues, queremos que tenga la experiencia y queremos llevarlo. Queremos hacer un viaje para Orlando. Pues queremos ir a los parques. A la nena le gustan los parques. Queremos ir a Universal, que nos encanta el Universal. Y, pues, le dijimos, mira... ¿Qué? ¿Tú te imaginabas a Abdiel en la de Hagrid? No, él dijo, yo con Machino, no. Ah, se monta, se monta. No, yo lo voy a hacer con... Bueno, él muy probable está viendo el podcast. Él lo va a ver, lo va a ver. Pero en las machinas esas que son como que secretas, que tú no ves lo que hay de la parte de atrás, eso es suave, eso no es... ¡Rá! Sí, sí. No, no, pero estamos hablando con él y... Va a sacar la niña interior. Mira, cuando él esté allí, él le va a gustar porque él es joven y él... O sea, yo lo veo a él que a veces a lo mejor él se cohibe, pero le gusta. Y yo estoy seguro que se lo va a disfrutar bien cañón. Así que, nada, este... Yo le di la idea también. Yo le dije, mira, yo te puedo dar la receta de las alcapurrias de la fritanga y haces unas tiraditas. Yo le dije, yo le dije. Porque la fritanga ya no está, pues, solamente por ahí. Mira lo que yo le dije. Porque él, yo sé que la mamá de él hace pasteles. Ajá. Ahora hace pasteles. Y los hace buenos. Pues yo le dije, vamos a hacer algo. Y la tomáis. A ver, bendito con la mamá. Que la mamá se vaya a la borda. ¡Mierda! Este, 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 hace unos pasteles, los anunciamos y los vendemos. Eso se envía por correo. Y eso, con un par de tiradas, ya tú tienes los chavitos. Y no es tanto tampoco. No son mil pesos los que tiene que hojar. Este, y los tiene. Y ahí, pues, tiene. Y te vas con nosotros. Y vamos, le metemos mano. Vamos. No hay chona. No hay chona. Él está haciendo. Lo que pasa es que él se va más como por los postres, ¿verdad? Sí. Él yo creo que va a ser más de postres. Bueno, ya me había enseñado. Ya tiene que decir el rolo, los moldes. Está comprándolo poco a poco. ¡Ay, Dios mío! No hay chona. No hay chona. Mira, tú en una noche escribiste en un papelito la fritanga. Y de ahí pasaron tiempo y tiempo y tiempo. En lo que se hicieron, pues, se tienen que hacer pruebas de receta y todo eso. Que, yo le había dicho, pero él dijo que las pruebas las iba a hacer en casa. Obviamente aquí, ¿verdad? ¿Cómo que en casa? Aquí iban a hacer las pruebas. Acá, supuestamente. Yo quiero probar. Oye, bueno, van como tres semanas de esa conversación. Y bueno, son varios días de pruebas. Bueno, es como que un día ya, ¿no? Porque el paladar como que se cansa. O sea, tú tienes que volver otro día, ¿no? Es así. ¿Y Seba? ¿Cómo estás, Seba? Oh, tampoco sabemos nada de... Pues está de lo más bien. Queremos salir, pero no sabemos para dónde. Ay, pues salgan pasos cubos para sacar el cuarto de y tú para el tuyo. Ya, vayamos por el cine. No, ya casi vimos todas las películas. Vamos a caminar por Plaza de América. No, ya hemos caminado tantas veces por ahí. Vamos para el dios de San Juan. No me dejas. Pues porque vas para el parque de la ciencia. Sí, pero todavía no abre. ¿Habéis visto? Pero bueno, pero mira, pueden ir a la bolera. Ahí se pasa chévere. Ah, tú sabes que hay un lugar. No sé dónde es, pero hay un lugar. Si alguien sabe, que me diga. Creo que es en Caguas. Hay que borrar. Que es de carritos de estos, como Gokar. ¿Bumper cars? No, no, bumper cars. Son Gokar de carrera. Ah. De carrera, pero eléctricos y corren bien. ¿No es en Canóvanas o en Caguas? En Canóvanas había uno, pero no, porque creo que en Caguas hay otro. Hay otro, creo. No sé si en Caguas o... No me acuerdo. En Carolina, no me acuerdo. Hay un... Si alguien sabe, please, déjame los comentarios. Bueno, no me acuerdo. Pero hay como un texto de Gokar, que eso está cool. Y a lo mejor pueden ir con Caguas. Ahí lo choca. Yo quiero ir en un date. Pero un date puede ser en un... Sin ustedes. Ay. Respetuosamente. Ay, yo no me acuerdo la última vez que yo salí con Caguas sola. Ay, quiere. A mí no me molesta salir con la familia y todo eso, pero quiero un date. Ay, me sé. Wait. Hay veces que ellos le digan bien. Vamos a salir a tal lugar, qué sé yo, qué. Y después dice, pues dale, vamos todos. Y yo. Y pues, amén. Y yo acá. Bueno, pues. Y tú. Eres un animal. Eres un bruto. Eso me da risa que a los dos nos esté pasando. Adiós, adiós. Ya, porque es como que... Dale. Es que no nos gusta. A mí me gusta. Pero es como que, pues, entonces vamos a planificar un día para familia. Exacto. Pero aquí era un little day. Vamos todos. O sea, pues dale, vamos a invitar a la familia. ¡Eres un animal! ¡Eres un bruto! Yo voy a terminar en un McDonald's. Jugando a la piscina bodita. Esa bodita. Que apestan a centella esas piscinas. Gracias, ¿no? Y papi no fue al concierto de Bad Bunny porque tan caro los tickets. Exacto. Si no se hubiera metido. Claro. No, tú querías comprar, pero ya era tarde. Yo quería comprar para ir a... Pero, ¿por qué no? Pues si yo podía ir con ustedes allí, este... ¿Ven lo que digo? Cuando me preguntó, ¿dónde hay muchas novias? Porque todo era... Ah, ok. Pues yo nomás recuerdo la última vez que yo salí con Sebas sola. Bueno, el día del concierto. El día del cosito. Y eso fue... Bueno, pero tú fuiste a la escuela sola con él. Ya está. ¿Viste? ¡Sola! Ni si teníamos ojos en todos los lugares. Jóvenes. Se parecen. ¿Cuál es el relajo? ¿Yo qué relajo? Yo no sé qué relajo, pero dale. Ok. Me puse intensa. Me puse intensa a la nena. Me puse intensa a la nena. Pero no. ¿Sabes qué? Tampoco. Hace tiempo no bebo a Seba. No he visto a Seba. El otro día... Ah, perdón. No estoy dentro. Por la cuarentena. Pero por el FaceTime fue que lo vi. Así que saludo a Seba y a... ¿Tú sabes qué también pasa? Yo le digo Francisco al papá porque se llama Francisco. Pero el otro día me dijo... No me diga Francisco. Dime Franky. Dime Franky. Y yo le dije... También Francisco. Y le dije... Viene mi hermano. Y le dije... ¿Tú sabes el problema que yo tengo para aprenderme? Un nombre. Y tú quieres ahora que te cambie el nombre, hermano. ¿Por qué no me dijiste Franky cuando me saludaste por primera vez? Cuando me dijiste... ¿Guarda el número de teléfono? Yo me llamo Franky. Me dijo Francisco. ¿Yo lo guardé como Francisco? Se fastidió. Se quedó Francisco. Ya no hay break. Desde mi mente no da para tanto. Francisco. Franky. Disculpa. Pero hay que jugar uno porque se compraron otras. Están las No Mercy y se compraron las Flip. Hay que jugar ese uno. Ok. Verá que me da risa de lo que está diciendo Adriana. De que no salen solos. Porque también como tenemos amistad los papás. Nos llamamos. Vamos a salir al patasitio. Ya. Pero se ve. Bueno, pero está buscando exacto. Yo no tengo ningún problema, pero quiero salir con él solo. No, pues inventa toda una salida. Vea en la película otra vez. Es que no puedo. ¿Por qué no? Porque ya hemos visto casi todas las películas en el cine. Pero también está Fine Arts. Es que ustedes no... Fine Arts no me llama la atención mucho. Y él tampoco. Bueno, espera que abra el parque de la Sissu. Espera que abra el parque de la Sissu. No, porque vamos a estar con Jire. Yo no voy a estar contigo, Adriana. Ay, te lo prometo. Yo no voy a estar contigo. Y Jire iba a decir. Ay, Adriana, vamos por acá. No, es que... Y van a empezar las clases ya mismo también. Se van a empezar. Ay, qué bueno. 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 Ay, qué bueno y estoy tan contenta. Estoy luego ya que empiezas las clases de nuevo. Te quiero... No. ¿Me da tiempo algo más o ya estamos? Seguro. Sí, sí. Te da tiempo. Es que vi una noticia que dice que comprueban que las mujeres ven a las mascotas como si fueran sus propios hijos. Oye. Por lo menos en esta familia no se equivoca. ¿Verdad? Otros días mami tuvo una pelea con Max bien dramática. O sea, hijo y madre. O sea, Max se fue gruñendo, corriendo por las escaleras y mami le tiró la cama así. Y yo... Es verdad. Yo decía... Marta, yo no sabía de esto, a ver. Sí. Que Max, creo que se... ¿Qué fue lo que pasó? ¿Que se meó o algo así? Max se orinó. Ajá. Y él estaba raro. Ajá. Entonces, cuando yo entro al cuarto que veo que se orinó, que lo regaño, él se molesta porque yo lo regaño y me gruñó como si fuese una de las nenas. O sea, entonces yo voy detrás de él, le digo que se vaya a dormir, él se va gruñendo, él se va a dormir, pero se va... Entonces, le digo, no, te vas abajo a dormir. Y me gruñó más duro, haciéndome caso, pero yo tenía la cama de él en la mano porque él quería la cama. Y él se fue gruñéndome bien duro y yo le tiré con la cama mientras él iba bajando las escaleras. Y quiero que ustedes vean, si así trata el perro, imagínate al esposo. Imagínate al esposo, vamos. Entonces, nada, después se quedó abajo y se quedó castigado y bla, bla. Entonces yo lo que decía a las nenas es que si hubiese pasado esto de que yo estoy regañando a las nenas y ya me están contestando y están bajando por las escaleras y yo tengo algo en la mano, yo lo hubiese tirado también. ¿A papi le tiras con los equipos? Con lo que sea. No, yo tiré una cama. O sea, tampoco es que yo les voy a tirar con un zapato. Una cama, una cama. Una cama. ¿Tú me tiraste con un zapato? Sí, sí. ¿Cuándo? Yo, estábamos haciendo un video con papi en donde creo que a mami le tira una chancleta a Adriana, pero a Adriana la esquiva y yo solo, era como que yo entro con la table, me voy, Adriana entra, la, 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 mami tira la chancleta, a Adriana la esquiva, algo así. Yo, en el video, no tenía, era solamente entrar como si yo entrara en una pelea que no es mía y me voy. Exacto. Mami tira la chancleta, a Adriana la esquiva y me hace la chancleta, ¡pá! Y yo. Pero no fue que yo te la tiré porque hiciste algo malo, ¿qué voy a decir? Por dentro estaba, eso te pasa a ti. La tiré y hizo, ay, está bueno, en algún momento te la tenés que merecer. No, pero Max, me faltó el respeto. Me faltó. Sí, pero yo creo que, yendo con el tema, yo creo que sí, hay mujeres que, y yo no sé, yo no puedo decir, bueno, generalizar, pero sí es verdad, las mujeres como que tratan a lobo, porque ahora mismo mi tía, yo tengo una tía que es bien animal lover, pero ella le habla, así como hace Leira, que les habla y todo, como si te, para que ustedes entiendan, Leira loco dice, ¿qué pasó? Dice, ¿eh? Que tú tienes hambre, pero es que yo te di comida ahorita. Y ella le comenta una conversación y el perro está mirándola, que yo imagino, ¿qué gallo me está diciendo? ¿Qué gallo me está diciendo esta loca? Ahí yo no entiendo lo que me está diciendo. O sea, si el perro hablara, él diría, ¿qué diabete me está diciendo esta mujer? Porque él no entiende. Lo que dice es como que los estudios revelaron similitudes y diferencias en las reacciones al enseñarle, en cero, pero enseñarle una foto del perro y una foto del hijo, como que es bien similar. O sea, que para ustedes, para tu madre, ustedes son unos pejos. Al revés, para ser un hijo. Por eso yo siempre digo que yo soy el animal support de mami. Mira. Y yo siempre lo he dicho. Un día tomé ence en las escaleras. Un bebé. Se me da la escalera y le dice, ahí está. Tírame la cama, tírame la cama. Pero lo que me da risa es que dice mujeres, no dice hombres. Porque nosotros los hombres no hacemos eso. Sí, hay hombres. Hay un muchacho que yo sigo en TikTok. Ah, porque se identifica como mujer. Claro que no. Tiene una perrita que se llama Nala. Y él siempre está hablando y la perrita. Bueno, son unos amores. No, por eso no lo he visto. Tan neto, con el retriever. Ah, con el retriever. Sí. Ok. Pero tú con Sam. Pero a Sam yo no le hablo. Ok. Vamos, que Sam y yo teníamos una... Tú le hablas a Max. A Max, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí, pero ok. Viste que yo estoy repitiendo una palabra. Para que él sepa, cuando yo le digo... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tú hablas por él. Exacto. Exacto. Yo hablo por él. No hablo con él. Ahí voy. Porque yo hablo por él. Escúchame. Tú te... Haces la pregunta y la contestas como Max. Porque es un juego. Es un juego. Pues es un juego también. Pero déjame explicar. Ok. Mira la diferencia. Que yo digo... Por ejemplo, pasa a veces que yo le digo... Salte de ahí. Y yo veo que no me sale. Y yo mismo digo... ¿Qué no? Salte tú. Pues chaval. Como que eso es lo que él me está queriendo decir a mí. Ok. Leira le dice... Salte de ahí, mi amor. Recuerda que tú no puedes estar ahí, papito. Pero es que tú sabes, yo te lo he dicho a ti un montón de veces. Y él me mira. Y entonces él se queda mirando como... Con estas hojas así. Él se queda mirando como... ¿Qué diablo está diciendo? Yo no estoy entendiendo. ¿Sabes? En su mente lo que se está escuchando... Porque no entiende. Wow. Está tratando de verdad. Por eso yo cuando juego con él, yo le digo cosas repetidas. El perro todo para mí es energía. El perro es como que energía. No es algo... Deja yo aparte el perro con todo. ¿Ves? Y él y yo nos llamamos súper bien. Y los cosí fueron aquí. Perdón, 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 perdón. Él es un perro. Entonces tú ves que él es perro, perro. Pero como que no es... Como que no es hijo. Pero al rato tú lo ves con el perro aquí. Sí, yo lo... Pero es que... Que no es hijo. Pero que yo lo puedo tratar bien. O sea, no es que me cae mal. No es que yo... No es que no me guste. No es que uno no lo quiera. Pero no es un hijo. Un perro. Es un perro de... No. Max es mi hermanito. Es cute. Ajá. Para mí es un perro. ¿Y tú, Adriana? Es parte de la familia. Mi hermano. Pero es parte de la familia. Es parte... Cuando estábamos con COVID, tú ni le diste comida. Mami, tú te vas a ver. Pero espera un momento. ¿Y cuando no ha habido COVID en la casa? ¿Yo le he dado comida? No. Ah, ahí está. Gracias. Pero si es parte de la familia, pues tú también tienes que como que... Vuelvo y digo. Es parte de la familia, pero... Pero no, pero... Adriana. 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 No nos cocinan nosotros. Me va a cocinar. Es verdad. Me juegue. Es verdad. Me chave. Papi nos pregunta a nosotros. ¿Qué va a hacer de comida? Y yo... Pero para que veas que mi hijo, hermano, es tu hijo. Perro. Mi perro. No, no. Y los perros son de energía. Tú le dices a verismo. Cuando yo le hago como que... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? De seguro que yo le puedo decir... Y como es la misma energía, él va a entender lo mismo. En paro, voy a hacer una prueba. Y le puedo decir... Miren, para que vean que no le estoy diciendo nada. Estoy diciendo... Estoy diciéndolo con la misma entonación que siempre le digo que pasó. Que él se pone boca arriba y... Y cuando le jasco por aquí, cuando le jasco por aquí, la otra patita hace... Imagínense, papi, hacerle... Yo le hago eso. Sí, sí. Pero vuelvo y digo, es que yo lo trato bien. No es que lo voy a tratar mal, pero... Sigo reconociendo que es un perro. No es un ser humano. Él no me entiende. Él no sabe lo que quiere decir. ¿Qué pasó? Él entiende palabras. Él no... No, él entiende energía. No. Tú le puedes decir... Vamos a comprobarlo después. Pero él entiende... Yo le voy a decir ahorita. Yo le voy a decir ahorita. Sí. Sí. Puedes hacerlo. Porque es energía. Sí, puedes hacerlo. Él entiende. Ajá. Vamos. Y lo vamos a hacer. Yo le voy a decir después... Este... Este... No nos vamos. No nos vamos. A ver si él no... Y él estoy diciendo lo contrario. Y él no me va a entender. Él va a entender... Porque entiende la palabra. No, es la energía. Es la energía. Está siendo un viejo ya. Pero es que si tú le dices nos vamos en fuego o no, él sabe que no es que nos vamos. Dale, vamos a comprobarlo. Ahorita cuando es esto, le voy a decir... Nos vamos. Ay, Dios mío. Y le voy a decir acá. Nos vamos. Nos vamos. Nos vamos. A ver si va a hacer... Dale, vamos a ver. Y lo voy a decir. Max tiene que estar abajo. ¿Qué? 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 No sé. Nos vamos o nos quedamos. Mira, yo empecé a hablar así y ya no lo veo. Ya no lo veo. Porque todo es energía. Los perros son energía. No entienden lo que uno les dice. Él es un bebé. Hagan la prueba. Hagan la prueba. Ay, Dios. Cualcita monstruosa. Hagan la prueba ustedes en sus casas. Intenten decirle... Nos vamos. Nos vamos. ¿Viste? Mira, mirenlo. Ahora está de lo más bien. Te le digo... Ey, ey. ¿Viste cómo? Paro de lamber a Adriana. Es porque es energía. Y es lo que yo siempre le hago cuando yo lo regaño. Es ey, ey. Y ahí se... Mira, hasta nosotras tú nos haces ey, ey. Exacto. Yo siempre he dicho... Yo siempre he dicho, papi, nosotros somos perros también. Porque yo me acuerdo que cuando éramos chiquitas también nos hacían... Eso. Siempre. El como los caballos. Y yo creo que nosotros somos animales aquí. Eso es caballo. ¿El qué? Yo no lo he hecho eso. Pero es... Avanza, avanza. Y yo, wow. ¿Que yo hago así? Sí. Eso. Sí. Sí. Yo sé por qué me enfogona. Pues mira, la primera vez que... ¿Cuándo? Es que no... Tú me has visto... Como si fuera un caballo. No me acuerdo. Yo creo que al revés. Él no ve a Max como un hijo en la puse con él. Ay, Dios. Bueno, bueno. Vamos para el chiste de Adriana. Vamos ahora a la sección más esperada, mi gente. Ay, güey. Adriana, por favor, deleítanos con el chiste de Adriana. En el podcast de los días ha llegado el momento para el chiste de Adriana. Bueno, ahora sí, Adriana, por favor, dinos cuál es ese relevante chiste que tienes preparado para nosotros en el día de hoy. Pues... Ajá. Ay, Dios mío. Me pongo nervioso. Me pongo nervioso. Un chiste. Ajá. ¿Cuál es el chiste? ¿Cómo le gusta a Lady Gaga la carne? ¿Cómo le gusta a Lady Gaga la carne? ¿Cómo le gusta a Lady Gaga la carne? Yo creo que ya me lo sé. Ok. ¿Cómo le gusta a Lady Gaga la carne? Ra, 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 ah, ah, ah. You'll see. Es que pone un chiste en gringo. Es un chiste gringo. Es gringo. Ra. Es crudo, crudo. Es crudo en inglés. Exacto, pero la canción de Lady Gaga que se titula Raw. Pero Raw de rugir, de rugir. Que se titula. Se titula Raw. No. Esa es Katy Perry. Esa no es. Esa no es. Ay. Esa no es. Ay, no. Esa no es. Esa no es. Vamos a despedirnos aquí. Era un solo chiste, Adriana. Oh. Adiana, adiana. Me quedo a poner mi chiste que el tuyo. Adiana, ¿tienes algún otro chiste? O, o, o. Apaga, apaga que la cámara no le convergüenza. Apaga y va una, apaga y va una. Gente, muchas gracias por habernos visto. Si usted llegó ya hasta este punto del podcast, por favor, regálanos un comentario. Ey, llegaste aquí. Gracias por el podcast. Lo que sea que les venga a la mente, comente. Nos gusta leer sus comentarios. Y lo hemos dicho, y hay mucha gente que ha comentado así como que, ey, llegaste al final, qué sé yo. Les agradecemos un montón por haberlo hecho. Le doy like a todos los comentarios. Buenos y malos. Le damos like a todos los comentarios. También, si usted quiere que hablemos algo en la terapia, que es el podcast que subimos los jueves, puede enviar su email a laterapia.alexdiazad.com. Envía su email. Puede ser confidencial de algún tema que tenga o lo que sea, situación que tenga, y lo discutimos. Subimos podcast los martes y los jueves. Los martes subimos los días, que es este que tenemos aquí ahora mismo. Y los jueves, la terapia, que es con Misael. Los queremos mucho. Los vemos el jueves. Creo que el jueves puede ser que esté mami. No sé. Vamos a ver. Así que nos vemos el jueves en la terapia y el próximo martes en los días. Esto ha sido todo hoy, gente. Gracias por habernos acompañado en este otro episodio más de... Los días. Bye. Los días. Los días. Somos los días. Podcast. Hey, yeah, yeah. ¡Gracias por ver!